Se que la crepipasta era corta pero bueno empecemos. Cuando era un pequeño me gustaban los peluches pero mi preferido era un panda siempre jugaba con el. Ya han pasado 6 años desde que no veo a ese panda hoy cuando llegué en casa no había nadie y fui al sótano a bajar unas revistas y vi la cabeza de mi padre degollada y mi madre estaba abierta a la mitad, estoy en mi cuarto acabo de escuchar un ruido debajo de mi cama era el ahora estoy en el piso escribiendo desde mi celular y el esta mirando fijamente. Música 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 Música